En la jornada médico-quirúrgica realizada en el municipio de Tame durante el fin de semana, se realizaron varios anuncios para el Hospital San Antonio. Una de las buenas noticias son las especialidades que se abren por 15 días en ese centro asistencial. Se hicieron anuncios importantes con el señor gobernador, seguida apertura de la jornada de especialistas médico-quirúrgica y en esa jornada se van a atender alrededor de 80 procedimientos quirúrgicos y alrededor de atenciones que suman 450 personas. En ese ejercicio se trajeron especialidades importantes, que es medicina interna, pediatría, oftalmología, ginecología, dermatología, anestesiología, cirugía general y allí se garantiza un tema de una barrera de acceso que venía presentando uno por la dificultad de accesibilidad, por el confinamiento que pasó de la pandemia. Según Wilder Ortiz, gerente de la S Moreno y Clavijo, con la salida de la EPS de Comparta tras un poco la prestación del servicio, pero hoy se reactiva nuevamente en Tame. Por el cambio o la salida de una EPS del departamento y que dificultó y que puso en problemas o puso con barreras de acceso la prestación del servicio. Hoy, con esta jornada, reactivamos ese proceso y algo importante es que esto va con autorizaciones de las EPS para que los pacientes de aquí continúen su tratamiento, se le pueda dar la fórmula médica y lo puedan reclamar y se pueda dar continuidad. El funcionario manifestó que se le dará continuidad a las especializaciones en el Hospital San Antonio de Tame. También se hizo un anuncio bien importante y es la continuidad de especialidades básicas aquí en el municipio de Tame y en toda la red de la Moreno y Clavijo. Es para toda la EPS, para los cinco municipios donde opera la EPS. Y esta continuidad depende también de los usuarios. Esa continuidad depende de que ellos pidan que se atienda dentro de las instalaciones del Hospital San Antonio, que pidan que se atienda dentro de las instalaciones del Hospital San Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Juan de Dios de Puerto Rondón, San José de Carabón Norte, y así sucesivamente para poder garantizar que los días de la atención se aumenten en la red hospitalaria. Durante esta importante jornada médico-quirúrgica, se anunció la realización de cesáreas programadas en el Centro Asistencial de Tame. También se hizo otro anuncio y es que a partir del 15 de noviembre se empezarán a hacer cesáreas programadas dentro del municipio de Tame y luego posteriormente la vamos a llevar a los demás municipios. Esto a solicitud de que los Tameños Natos se estaban acabando. Eso ha sido una solicitud de muchos años atrás y que gracias al fortalecimiento de la ruta materno-perinatal nosotros estamos accediendo a estos diferentes o ampliando el portafolio de servicios que teníamos en nuestra entidad. También dio a conocer que se implementará la pediatría y medicina interna por 15 días y si la demanda aumenta se ampliarían los días. Lo vamos a posesionar como lo hicimos con ginecología. Con ginecología me acuerdo que empezamos con un día y tal mes, con un día y pedíamos a la gente, a los usuarios, venga, yo les traigo la especialidad pero ayúdenme a que eso se fortalezca. Y empezamos hasta que lo hemos tenido 14, 15 días mensuales fijos. Lo mismo vamos a empezar a hacer con pediatría y medicina interna. Ya cumplimos tres días con pediatría y tres días con medicina interna pero la idea es que continúe ampliándose porque sabemos de la demanda que tienen estos servicios y lo vamos a lograr también hablamos del uno de fortalecimiento de las especialidades, hablamos de fortalecimiento de la infraestructura física. De hecho mañana vamos a ir con el señor gobernador a dar apertura de una obra de mantenimiento y recuperación del hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón y todos los hospitales de la red de la Moreno y Clavijo todos tienen un proyecto de infraestructura para mejoramiento o ampliación. Y también se fortalece el talento humano como lo estamos haciendo en estas jornadas y también el fortalecimiento de equipamiento tecnológico. Los hospitales adscritos a la S Moreno y Clavijo se le han entregado dotaciones para prestar un mejor servicio de salud. Hemos venido haciendo entregas constantes en la trayectoria de este gobierno a la S Moreno y Clavijo, a todos los diferentes hospitales que tiene la red pero ahorita vienen más entregas. Este 21 empezamos entrega en el Centro de Salud de Puerto Rondón y en el Hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda. También el 15 de noviembre más o menos se estará entregando la dotación para el Hospital San Antonio de Tame, la dotación para el Hospital San Francisco de Fortul, la dotación para el Hospital San Lorenzo de Araujita. Una dotación importante con equipamiento tecnológico de avance en tecnología como son mamógrafos, como son ecógrafos, como son equipos de rayos X. Este equipamiento ya con más peso dentro de la prestación. En cada uno de los hospitales se abrirá un buzón de sugerencias para conocer las denuncias de los ciudadanos de cada municipio en la prestación del servicio de salud.